hola buenas tardes bienvenidas y bienvenidos este un pequeño vídeo para hacer un repaso si le puede servir por decir puede ser útil de todo lo que hemos visto de economía abierta hasta ahora que entonces modelo mandel fleming y nosotros hemos visto hasta ahora lo que es un sistema de cambio flexible ok entonces en todo lo que estudiamos nosotros hasta ahora en lo que hemos visto perdón la tasa de cambio reacciona una variable endógena o sea entonces estamos con un sistema de cambio flexible que es lo que adopta la mayoría de los de los países en el mundo pero no es el solo sistema ok entonces después veremos lo que pasa cuando se considera un sistema de cambio fijo pero aquí estamos con un sistema de cambio flexible o sea la tasa de cambio es una variable endógena reacciona a la condición de la economía y hemos considerado hasta ahora solo lo que es movilidad perfecta de capitales cuando hay movilidad perfecta entonces vale la condición de paridad descubierta la tasa de interés verdad que nos dice que la tasa de interés nacional es igual a la extranjera más la tasa de depreciación esperada de la moneda ok entonces con respecto al modelo de economía ser cerrada la curva lm no cambia es exactamente la misma en la curva y ese ojo que entonces ahora tenemos las exportaciones netas ok y las exportaciones netas dependen de la nivel de la renta manera negativa entonces está la relación esto contribuye a la relación entre griega y griega que todo está ahí y ok y la entonces depende de manera negativa las exportaciones netas quiero decir de la renta nacional a través de las importaciones y de manera positiva de la renta extranjera a través de las exportaciones hemos dicho que también depende de manera positiva de la tasa de cambio real bajo esto es verdad bajo la condición de marshall lerner robinson ok entonces nosotros hemos dicho hemos estamos considerando esta situación que válida bajo la condición de marshall lerner robinson ok entonces esta es una hipótesis importante que estamos haciendo del modelo y y la última cosa en realidad sabemos que la tasa de cambio real es la tasa de cambio nominal por el nivel de los precios al extranjero dividido por el nivel de precio local porque está lo que entra en la is son todas variables reales pero hemos dicho también que estas variables en el corto plazo son fijas el nivel de los precios entonces básicamente yo podría hasta normalizar todo esto a uno y entonces hablar en manera intercambiable de tasa de cambio real o de tasa de cambio nominal ok entonces esto para comprendernos antes de continuar con la análisis entonces de lo que son las políticas que ya conocen o sea la política fiscal la política monetaria que hemos analizado en dos clases diferentes una pequeña precisación mucho depende entonces de cómo funciona en este caso importante en considerar qué hipótesis hacemos sobre esta tasa de cambio esperada ok y les he dicho nosotros consideramos dos hipótesis extrema ok entonces porque porque esta situación extrema porque no tengo los instrumentos aquí todavía o el tiempo también de entrar en una en lo que es una definición más rigurosa de teoría de cómo se forman las expectativas que entonces vamos a estudiar simplemente dos casos extremos y comprender que la realidad probablemente está entre las dos porque entonces nunca son en el caso de hipótesis uno y yo voy a considerar que la tasa de cambio esperada es una constante ok la vamos a llamar así con la barra arriba para decir que un constante y entonces no reacciona ok y después la única lo que cambia la tasa de cambio efectiva e pero esperada lo vamos a considerar una constante y como exógeno que podría cambiar pero como podría cambiar algo exógeno en el modelo sea como podría cambiar la tasa de interés al extranjero la renta del extranjero etcétera ok y la otra hipótesis extrema es que en realidad la tasa de cambio esperada reacciona instantáneamente a la tasa de cambio efectiva lo que implica que entonces en la uip ustedes tendrían y igual y estrella no más ok porque porque esperado menos es siempre cero ok entonces en este caso toda esta parte no la tendrían porque esto vale uno menos uno esto vale cero entonces tengo dos casos extremos caso uno o caso dos ahora analí lo que hemos visto en clase en las dos clases precedentes era con tasa de cambio esperada constante bueno si tienen esta otra hipótesis ahora vamos le puedo en este caso vamos a analizar este otro caso para que tengan todas las posibilidades aquí enfrente ok pero para estar para ser preciso nosotros en clase explícitamente hasta ahora hemos estudiado sólo el caso número uno ok entonces sólo para hacer unas consideraciones ni siquiera se no sea no es totalmente necesario lo podrían hacer solos pero para ayudarlos vamos a ver este caso también explícito ok entonces una vez que decidimos sea tenemos que poner de manera explícita en qué situaciones no encontramos podemos ir a estudiar los efectos de política monetaria política fiscal y efectos por ejemplo de algún shock externo como puede ser cambio en y estrella en y estrella o otro shock que definimos como exógeno ok entonces esto es un repaso entonces como les decía ya lo hemos analizado el primer movimiento que hemos analizado es qué pasa en el caso de tener una política fiscal expansiva ok entonces voy a simplemente rehacer nuestro gráfico y entonces tenemos la curva IS, ILM, UIP entonces repaso de lo que hemos visto hasta ahora teníamos esta situación esto era constante ok esta es la curva UIP y la curva LM si sube el gasto público tenemos una política fiscal expansiva lo que pasa ustedes ya saben es que la curva IS se desplaza a la derecha ok ahora todo el mecanismo de este tipo del modelo Mandel Fleming se basa sobre cómo funcionan los flujos de capitales y entonces la mecanismo básico es a través de esta UIP ok si yo entonces si yo me encuentro en un punto en el semiplano arriba de la UIP significa que estoy en una cierta situación de desequilibrio porque es que la situación esperada de la moneda si yo estoy en una situación en la cual me encuentro en el semiplano arriba entonces esto vale con una desigualdad significa que es relativamente más interesante invertir en el mercado financiero doméstico porque significa que puedo recibir invierto me van a pagar una tasa de interés mayor de lo que debería ser ok entonces si estoy en el caso con desigualdad positiva entonces en este semiplano por arriba arriba de la UIP esto implica entonces en este caso yo tendré tendría tendencia a observar flujos de capitales ok positivo o sea significa lo inversionista quieren llegar a invertir en el mercado financiero chileno por ejemplo entonces llegan capitales pero para llegar capitales para llegar capitales del extranjero que significa que aquí todo el mundo está comprando pesos y vendiendo pesos no dólares perdón el símbolo si todo el mundo está intentando de estar comprando pesos para venir a invertir en el mercado financiero chileno el precio del peso tiende a subir o sea el peso tiende a apreciarse o sea que tiende a bajar entonces esto es todo el mecanismo entonces si yo hago una política fiscal expansiva la y ese se desplaza y ese primero en este punto entonces si esto era el punto a lo diría el punto b si yo me encuentro aquí por un instante de tiempo estoy en desequilibrio debería observar entonces si en vez debería observar flujo de capital en entrada positivo lo que hace apreciar la moneda si e baja esto tiene dos consecuencias uno la uip aquí entra el denominador ok entonces uno la uip se desplaza hacia arriba y efectivamente yo no sé de cuánto porque no le estoy dando ninguna forma funcional aquí es todo completamente calitativo ok en el ejercicio numérico después se van a dar cuenta que podemos depende de los coeficientes la forma funcional etcétera entonces la uip así se desplazó hacia arriba por el efecto que la tasa de cambio se apreció y del otro lado entonces esto es primer efecto entonces lo escribimos aquí la uip se desplaza y del otro lado la de la depreciación bajo la con la condición de marcha lerner robinson implica la apreciación perdón implica que las exportaciones netas bajen ok y al bajar de las exportaciones netas las exportaciones netas entran en la definición de la curva y ese y entonces la curva y ese se va a desplazar de vuelta a este momento al otro lado verdad hacia la izquierda se me está demorando un poco para actualizar que entonces donde será mi nuevo equilibrio mi equilibrio final será entonces en el punto C ok donde yo observo un nivel más alto de la tasa de interés de equilibrio y un nivel más alto del producto de equilibrio ok y una nivel de tasa de cambio más baja o sea una tasa de cambio apreciada ok esto el efecto de una política fiscal en el caso una política fiscal expansiva ojo entonces para hacer un check que uno no se va confundiendo el primer movimiento de la IES hasta la IES primera es el movimiento exógeno perdón o sea de política económica todos los otros movimientos entonces de IES primera a IES segunda y de UIP a llamamos la UIP primera todo esto es un son todos movimientos endógenos ok ahora cuando ustedes resuelven un ejercicio también les decía en clase yo en realidad todo esto movimiento intermedio no lo veo yo voy a calcular cuánto vale el equilibrio en A y después voy a calcular otro equilibrio y me voy a dar cuenta que el otro equilibrio voy a tener un nivel de renta superior de tasa de cambio inferior y de tasa de interés superior tengo que saber cómo funciona el modelo pero yo no veo dinámica ¿por qué? porque este es un modelo intrínsecamente estático vamos a hablar de dinámica de manera formal con ecuaciones diferenciales y compañía cuando hablaremos de crecimiento o sea de largo plazo ok ahora si me permiten aquí hacer un check con ustedes para ver que estamos todos de acuerdo y que estamos siguiendo bien entonces esto yo ahora le digo consideremos la situación y lo voy a reescribir aquí ok esto era I estrella más E esperado barra dividido E menos uno ¿qué pasa? ¿qué pasaría entonces en este mismo gráfico? si yo le digo que ahora estoy usando la otra hipótesis o sea que E esperado es siempre igual a E entonces hacemos un pequeño check caso número dos si yo me encuentro con esta otra hipótesis E esperado siempre igual a E ¿qué va a cambiar? todo esto el esperado dividido E menos uno todo junto ok queda cero ok entonces aquí me quedo yo solo con I la UIP me dice I igual a I estrella ahora si I es igual a I estrella la UIP a menos que no cambie I estrella la UIP no se puede mover ¿correcto? porque la UIP me dice que la tasa de interés tiene que siempre ser igual a la tasa de interés extranjera ¿por qué? porque yo le estoy diciendo la tasa de cambio esperada reacciona siempre inmediatamente a la efectiva entonces básicamente yo aquí tendría siempre uno menos uno cero ok entonces con respecto a lo que hemos visto antes seguro que este segundo movimiento de la UIP perdón este movimiento de la UIP no puede existir porque la UIP me dice I igual a E estrella y E estrella se queda ok ahora y estoy con estoy haciendo el mismo experimento entonces delta G positivo el punto inicial es de equilibrio A la IS se desplaza en el punto B en el punto B tengo flujo de desequilibrio en el sentido que tengo flujo de capitales positivo esto me hace apreciar la moneda entonces como les decía claramente lo que no pasa la UIP no se desplaza más entonces ¿cuál puede ser el resultado? como ven aquí en X baja porque se está apreciando la moneda entonces la IS efectivamente se desplazó hacia el punto B tiene que volver por atrás y hace donde tiene que volver la UIP no se mueve la LM no se mueve porque no estoy haciendo política monetaria de ningún tipo la diferencia es que entonces en este caso la IS se desplazaría de vuelta exactamente igual al mismo punto ok entonces esto con el amarillo es cuando yo estoy considerando esta otra hipótesis o sea en el caso de movilidad perfecta de capitales con además he esperado siempre igual a E la política fiscal es completamente ineficaz ok ¿qué estoy haciendo yo? estoy subiendo el gasto público se desplaza la IS se desplaza la IS se desplaza de vuelta la IS entonces esto es el caso este es el caso 2 ok y entonces ¿cuál es el efecto final? bueno estoy con la misma tasa de interés porque la tasa de interés extranjera no cambió estoy con el mismo nivel de precio ¿por qué? ¿por qué? perdón mi precio de producto perdón ¿por qué? estoy en el punto A la IS se volvió por atrás y la única cosa que cambió es que yo ahora tengo una tasa de cambio apreciada o sea una tasa de cambio con un valor una tasa de cambio nominal más baja esto significa que también seguro ineficaz entonces aquí se comprende ineficaz en el sentido que no cambiamos Y lo que sí está pasando es que seguramente NX que depende de Y Y estrella y Epsilon la balanza comercial seguramente empeoró ¿ok? porque Y es la misma del punto inicial Y estrella no es exógeno entonces si yo no le digo nada no podemos subir que asumimos que no cambió Epsilon es más bajo E más bajo Epsilon es más bajo entonces sí o sí NX pasó para abajo entonces en este caso usted no le debería aconsejar a un político de hacer política fiscal expansiva porque el único resultado será de empeorar su balanza comercial ¿ok? No lo hago explícito lo que es voy a hacer explícito perdón lo que hemos visto en clase la otra vez que es el efecto de una política monetaria y les voy a dejar a ustedes ver lo que es una política monetaria cuando vale el caso 2 sobre las expectativas ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo cambia o sea cómo se estudia lo efecto de una política por ejemplo monetaria en este caso lo vamos a hacer con una política monetaria restrictiva ¿ok? justo para cambiar y entonces voy de nuevo con la situación que ya hemos visto aquí tengo I estrella más esperado dividido por E menos 1 ¿ok? Entonces estoy en el caso UIP para acordarnos nosotros en términos de nuestra notación caso 1 ¿ok? cuando I esperado es una constante aquí está escrito I estrella no sé si si se alcanza a ver no no se alcanza a ver así que un segundo la resolución entre desktop y tablet es un poquito diferente así que ahora sí I estrella he esperado constante dividido por E menos 1 ¿ok? entonces ¿qué pasa? si aquí partimos de una situación de equilibrio y analizamos lo que pasa con una política monetaria restrictiva si yo hago una política monetaria restrictiva significa que estoy reduciendo la oferta nominal de moneda esto de un punto de vista de nuestro gráfico se representa con una curva LM que se desplaza y se desplaza hacia arriba ¿verdad? o sea por cada nivel de ingreso tenemos una tasa de equilibrio más alta ¿ok? entonces tendremos primer movimiento exógeno decimos o sea un primer movimiento de política monetaria delta DM negativo pero lo consideramos como un primer movimiento exógeno o sea alguien el banco central entonces lo que estamos estudiando elige intervenir con una cierta política ya perfecto mismo tipo de análisis ¿en qué tipo de situación nos encontramos? ¿en qué tipo de desequilibrio? siempre en este semiplano por arriba ¿ok? entonces en este punto B de nuevo lo que observo es tendencia a tener flujo de capital positivo lo que le hace depreciar perdón apreciar la moneda ¿ok? entonces de nuevo aquí no sé qué es no pueden ver bien perdón al apreciarse la moneda ¿qué pasa? ¿quién reacciona? entonces la LM se movió una vez por allá y después está aquí y no se mueve más pero la consecuencia de la depreciación son que la UIP se desplaza y que entonces la NX bajan y esto significa que la IS también que se desplaza entonces ¿qué tipo de movimiento tendremos? es el mismo de lo que hemos visto antes ¿verdad? entonces la UIP se mueve hacia arriba repito no sé de cuánto aquí yo sé que se mueve no sé exactamente si el equilibrio final estará más tirado al punto B o al punto A esto no lo sé pero sé que se desplaza la UIP hacia arriba y además la IS también se tiene que desplazar y se desplace a la izquierda porque están bajando la exportación en estas ¿verdad? entonces esto movimiento decimos y esto lo llamamos el movimiento el primer movimiento esto de la LM el 1 es el movimiento exógeno o sea el primero y después por manera endógena de funcionar del modelo tenemos los movimientos para que no se confunda con lo llamamos movimiento A para que decir que no se confunda el caso movimiento A y después el B y el C son endógeno del modelo ¿ok? una vez más ustedes terminó del cálculo de un ejercicio así matemático no más o sea matemático con un poquito con número podrá encontrar el punto inicial E A y el punto final E ok la dinámica no explícita en este tipo en esta modelización ok lo que entonces le dejo para desarrollar ustedes mismos entonces esta es la UIP en el caso explícitamente se lo ponemos he esperado perdón aquí he esperado es una constante los dejo a ustedes ver entonces y resolver nada el caso en el cual UIP no se mueve porque que pasa en el caso esperado exactamente igual a E entonces cuando UIP será igual y estrella ok entonces hemos visto entonces política monetaria política fiscal tienen estas dos entonces situación importante poner en evidencia cuánto cómo estamos y modelizando la tasa de cambio esperada último punto estamos de acuerdo que entonces este modelo me permite también de estudiar situaciones tipo qué pasa si sube o baja reacciona cambia la renta a nivel del extranjero o la tasa de interés al extranjero ok entonces esto aparte otro shock que podríamos ya analizar en la economía cerrada por ejemplo un shock de confianza a los consumidores tipo ahora coronavirus la gente se asusta para de consumir todo lo que no es absolutamente indispensable porque además ni siquiera se puede salir a hacer compras y además no es el momento de ir a ponerse a comprar ni siquiera online aunque sea ropa y entonces lo podría representar esto en este modelo con una baja de lo que hemos llamado la componente del consumo que no depende de la renta disponible ok esto se podría representar también perdón quería terminar la última cosa que hemos visto en las clases es en realidad y en la lectura que tienen son sobre la economía emergente ok entonces los que yo les pido es leerse este artículo y darse cuenta ver si hay algo si pega o no pega con respecto al modelo que hemos visto el hecho principal aquí es que esto los economistas tampoco viven en un mundo así aséptico entonces estos son modelos desarrollados por Keynes Hicks compañía o sea en Inglaterra en Estados Unidos o sea economías desarrolladas no valen la misma cosa para una economía de país en desarrollo o por un país de economía emergente ok entonces las cosas se tienen que adaptar y en este momento como hemos visto la economía emergente está sujeta a una situación especial de fuga de capitales o sea de fuga a la calidad y entonces bueno esto lo encuentro en la lectura y sobre esto un poco tienen que pensar un poquito ustedes y yo cierro aquí entonces era para hacer un resumen de lo que saben y entonces una vez más todos los mecanismos aquí pasan básicamente a través qué tipo de desequilibrio estoy con respecto a la UIP si no estoy arriba de la UIP qué tipo de desequilibrio y entonces qué tipo de flujo de capital implica y los flujos de capitales cómo se reflejan en la apreciación o depreciación de la moneda lo han visto también por lo que es esta economía emergente fuga de capitales o sea inversionista que venden pesos para irse en el mercado chileno o que venden pesos argentino o lo que sea mexicano etcétera significa que todo el mundo aquí está vendiendo la moneda significa que la moneda pierde valor o sea se deprecia y después entonces el link principal aquí este mecanismo y después el link entre apreciación o depreciación y exportaciones netas ok esto el club si comprenden esto están bien ok entonces yo los dejo y que tengan unas buenas vacaciones chao chao y y y